Amigos, buenos días. Ya pasaron... ¿Cuántos días de que cortaron los quiotes, don Emilio? Seis días, ocho días. Seis días o ocho días. Disculpen las ojeras, eh. Es que me quedo dormido. Se están preparando lodo de tierra roja para tapar el horno. El barro. Porque se tiene que tapar con barro el horno para que no salga el calor. Y en un ratito más ya van a prender el horno para que vean cómo va a quedar esto. ¿Dónde está Lalo? ¡Lalo! ¿Cómo la juegas, Lalo? ¿Cómo ves el barro, tú, Emilio? Ahí va, tranquila, ahí va. Bien menos que era. Eso. Vele a darle a picarita, si no hay nada. ¡Lalo! ¡Buenos días! ¡Buenos días!